Música Música al grano, Sebastargo y Az de Oros animarán este viernes la última jornada de conciertos en vivo en Café Caroquinca de Punta Arenas. Música al grano es una iniciativa de la agencia Factoría Parlante. La entrada tiene un valor de 1.500 pesos y el Café Caroquinca está ubicado en Waldo Seguil 670. Pinturas de hielo, 15 pinturas acrílicas componen la muestra Paisajes de Hielo que recrea los infinitos matices, texturas y curiosas formaciones presentes en la gélida naturaleza austral. Los trabajos pertenecen al colectivo de arte vecinal que lideran Georgina Núñez y Mauricio Valencia. Esta exposición se encuentra abierta al público en el tercer piso de la Casa España ubicada en Plaza Muñoz Gamero 771 en Punta Arenas. El acceso es gratuito y se puede visitar esta muestra de 15 a 20 horas hasta el 5 de septiembre. Exposición de fotografía Retrato territorial tiene por título la muestra de fotografía que se puede visitar en Casa Azul del Arte en el marco de la celebración del Día de la Fotografía. Esta exposición es el resultado del segundo ciclo de talleres nacionales impulsado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Los trabajos que acá se presentan pertenecen a exponentes de la disciplina en Magallanes. La Casa Azul del Arte está ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Encuentro de Educación y Artes. El rol de la educación artística en el desarrollo humano. Así se denomina el Seminario de Educación Artística que se realizará el martes 3 de septiembre en Punta Arenas. Este encuentro está orientado preferentemente a agentes educativos y artistas que trabajan en el área. El acceso es gratuito. El 3 de septiembre desde las 8.30 en el Hotel Casino Dreams o Higgins 12.35 en Punta Arenas. Taller de Fotografía para Adulto Mayor Entre el 2 y 4 de septiembre, el Museo Regional de Magallanes impartirá un taller de fotografía digital para adultos mayores. La inscripción es gratuita y los cupos son limitados. Informaciones e inscripciones en el teléfono 224-4216. Muestra de colección. Paisajes y marinas pertenecientes a pintores ingleses y chilenos forman parte de las obras de colección del Museo Regional de Magallanes que por estos días se exhiben en el Jardín de Invierno del Palacio Brown Menéndez. Esta propuesta que ofrece una contemplación más directa de obras cuya ubicación permanente se encuentra en salones con acceso restringido es parte del proyecto Investigación sobre la colección de arte del Museo Regional de Magallanes financiado por Fondart Regional. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 8 de septiembre en el Museo Regional de Magallanes ubicado en Magallanes 949 en Punta Arenas y es de acceso gratuito. Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico solo debes suscribirte en www.crca12.cl